Música 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 Y como ves en mi vez Y cuantas alegrías Yo digo que todo el día Deja ser rico ananá No creo que te de lo que hay Pero hay coja sin segundo No hay cojito en este mundo Música 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 Con pena vivo sufriendo sin tu amor, sin piedra me abandonaste corazón, tristemente hoy me invade la nostalgia, mas que apenas al vivir lejos. Si me amas vida mía, algún día volveré, viviré con alegría y separar nunca jamás. Ya no puedo más vivir sin tu cariño, hoy espero tu regreso junto a mí y aquel nuestro pasado al revivir. Yo dije que eres dueña de mi ser, si me amas vida mía, algún día volverás, viviré con alegría y separar nunca jamás. Jalisco Muchacha bonita de perlas más raras, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma tus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones que charman tequila con los valentones. Jalisco 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 Palabra de honor En Jalisco, Jalisco, Jalisco Los hombres son machos y son cumplidores Valiente y heroico, sostenedores No emiten rivales en cosas de amores Es tu orgullo, tu traje de charo Traer tu pistola, bajada en el cinto Tener tu guitarra, bachar mucho tipo Y a los que presumen, quitarles el tipo Ay, 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 ay Jalisco, los terrajes Me salen del alma Quitar con calor, abrir todo el pecho Pa' echar ese grito, que lindo es Jalisco Palabra de honor Palabra de honor Palabra de honor Palabra de honor Palabra de honor